¿Cómo dejar de procrastinar? No me gusta el concepto de eliminar la procrastinación. Primero, porque es utópico. Y segundo, porque es parte de nuestro instinto de supervivencia. La actividad que estamos procrastinando simplemente nos causa ansiedad o estrés. Entonces le evitamos con una actividad más cómoda y gratificante porque así el cerebro no tiene que esforzarse y utilizar más energía de la que está acostumbrado. Pero somos dueños de nuestra procrastinación. Es parte de nosotros. Entonces, en lugar de intentar quitártela, trabaja con ella. ¿Cómo le muestras a tu cerebro que esta actividad no es tan difícil o estresante como parece? Redúcela a pequeñas actividades. Si tienes que limpiar toda la casa, empieza atendiendo la cama y luego cinco minutos de recoger la ropa. Después, solo aspirar tu cuarto. Si tienes que responder 100 correos, divídelos en bloques de 10 y tómate un break al final de cada bloque. La dopamina de estos pequeños logros van a ser la energía para que continúes acción tras acción hasta que termines. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!